Bienvenidos a la cocina de Yaniris y algo más. Hoy vamos a preparar un delicioso arroz con puerro y tocineta. Espero que les guste esta receta y que puedan hacerla de una manera fácil, rápida y sobre todo utilizando ingredientes naturales. Quiero aprovechar el video del día de hoy para agradecer a todas las personas que me han apoyado en estos mis primeros dos meses con mi canal en YouTube. Gracias por la manifestación de este cariño, por los mensajes que me han enviado, por los mensajes que me han dejado en la cajita de información, por suscribirse a mi canal, por hacer mis recetas y hacerme partícipe de su preparación y de su satisfacción al hacerla. Espero que sigamos creciendo tanto yo en mejorar mis videos como en comunidad y que cada vez seamos más. Si es la primera vez que pasas por mi canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que cada vez que yo suba un video, YouTube te lo notifique. Sin más, te invito a ver el video del día de hoy. Los ingredientes que vamos a utilizar para preparar nuestro arroz con puerro y tocineta son los siguientes. Dos tazas de arroz blanco cocido. Media libra de tocineta ahumada. Un cuarto de taza de puerro picado. Una cucharada de aceitunas verdes picadas. En una olla, coloca una cucharadita de aceite y agrégale una cucharada de sal. También agrégale tres tazas de agua. Tápala y déjala hervir. Cuando el agua esté hirviendo, agrega las dos tazas de arroz previamente lavadas. Deja tu arroz cocinar a fuego medio hasta que toda el agua se consuma, mezclando de vez en cuando para que el arroz no se pegue del fondo de la olla. Luego que toda el agua se consuma, coloca tu arroz a fuego lento. Añádele una cucharadita de aceite. Tápalo y déjalo cocinar por 20 minutos. Pasados los 20 minutos, ya tu arroz blanco está listo. Pica el puerro y la tocineta. Coloca una cucharadita de mantequilla en un sartén caliente y agrega la tocineta picada. Deja cocinar la tocineta hasta que estén doradas. Luego que la tocineta esté dorada, retira un poco del exceso de aceite. No debes retirarlo todo, ya que vamos a utilizar parte de ese aceite para cocinar nuestro arroz. Agrega las tocinetas doradas, la mitad del puerro que picaste. Y reserva la otra parte. Mezcla bien. También agrega las aceitunas. Déjala cocinar por 2 minutos y luego agrega el arroz. 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 Gracias. 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 Y nos vemos en un próximo video. Bye.